Sagitario, la inestabilidad será la tónica de la semana, porque todo lo que has tenido que trabajar en los meses anteriores te ha traído un alto nivel de estrés y también te ha perjudicado en la relación con tus seres queridos. No los dejes de lado, son tu motor. Es una buena semana para recuperar la fuerza y la energía e ir pensando en afrontar nuevos retos. Pero cuidado en el trabajo, ya que estás teniendo dosis de rebeldía e inestabilidad. Esto solo es debido al cansancio que tienes, así que toca hablar con los jefes y ver la posibilidad de parar unos días, porque eso será beneficioso para todos, ya que tu actitud está perjudicando a tu trabajo. Y ya sabes, deja de lado ese carácter autoritario que tienes últimamente. En el aspecto sentimental tienes estabilidad, calma, sin altibajos. Te apetece darle un sentido más espiritual a tu relación, pero debes hablarlo con tu pareja y explicar bien lo que te está pasando, ya que igual no lo entiende, pero repercutirá para bien ya lo comprobarás. Para los solteros no es una buena semana para encontrar el amor, ya que están más en la onda de la diversión sin complicaciones.